Gracias a Dios que yo cuesta esa parte. Viene el lanzamiento. ¡Gol, me ha dado el número de los granos al pitcher! ¡Oh, y un saludo, un saludito! ¡Horron de pierna! ¡Ay, el ninja! ¡El ninja! ¡El ninja el bate! ¡Mira, en cámara! Oye, pero ¿qué es? Si no le da con el bate, le da con el pico. ¡Ay, el terrorista! ¡El terrorista! ¡Ay, el terrorista! ¡El terrorista! ¡Debe ser de bate! ¡Debe ser lleno de bombas! ¡En el lanzamiento! ¡Viva, la unhí, que hay que muerto por la otra! ¡Viva, la primera! Oye, ¿tú quieres mejor narrador que yo? ¡Ecoja la defensa! ¡Loco, dile, dile! ¡Narrador de la... ¡Anda, tía! ¡Ese es el problema! ¡Va a comprar unhí! ¡Él no deja de hacer eso! ¡Ese es el problema! ¡Fue!